¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos desde aquí de la ciudad de Actuapan, Hidalgo y en estas fechas que son muy importantes para México, ya que estamos celebrando un año más de la independencia. Una celebración es un hecho que nos está llevando como otros años, de hecho en esta ocasión el grito se dio con poca gente precisamente para evitar el contagio que se está viviendo en el mundo. En otros años en diferentes partes en donde tenemos embajadas pues celebran también este hecho tan importante. En esta ocasión pues no ha sido así, ya ahorita nuestro productor Johnny tiene alguna información en el sentido en donde sí fue celebrado no como debiera pero ellos la verdad se les agradece el hecho de que hayan hecho algo al respecto. Este es el día de 16 de diciembre perdón, de septiembre pues también debemos estar por ahí viendo los desfiles también esto se ha suprimido por la misma razón de la pandemia. Este día también se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Actuapan el tianguis que cada miércoles se lleva a cabo pues con poca gente pero también cuidando mucho la salud la sana distancia utilizando el gel por ahí los encargados de este importante pues evento han puesto gente en cada esquina dando gel a toda la gente que entra precisamente cuidando de esta situación de salud Bueno Johnny no sé qué tienes por ahí adelante Hola, qué tal cómo están Don Ramón muchísimas gracias por esta introducción así es hoy 16 de septiembre que empiezan todas las fiestas por lo menos aquí en México de aquí hasta diciembre hasta el año nuevo nada más que como nos dijo Don Ramón este año con todas las precauciones del mundo por el COVID el COVID-19 que nos dio prácticamente en la torre pero son festividades hermosas el primero es el que se festejó anoche y el día de hoy y se denomina independencia bueno ahorita vamos a estar viendo las fiestas que empezaron desde ayer y Don Ramón si me haces el favor de platicarnos un poco cómo fue que inició ese día bueno tenemos que José María Morelos en su escrito Sentimientos de la Nación propuso solidaridad el 16 de septiembre de 1810 como el día de aniversario en que se levantó la voz se tienen registros que desde el año de 1840 la gente celebraba desde un día antes con discursos y festejos que concluían la noche del 16 con fuegos artificiales la Alameda Central de la Ciudad de México era uno de los lugares más concurridos en el año de 1896 Porfirio Díaz ordenó que la campana con la que Hidalgo convocó al pueblo para iniciar el movimiento de independencia se trasladara de Dolores Hidalgo al Palacio Nacional de la Ciudad de México existe la creencia que el verdadero motivo por el que la fecha se movió del 16 al 15 fue porque Porfirio Díaz lo ordenó la razón de retrasarlo un día antes era porque el exmandatario celebraba su cumpleaños ese día y así es señor Don Ramón pues nosotros también sabemos que el 16 de septiembre se denomina independencia también de Centroamérica a la conmemoración por parte de los actuales países de Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua y Costa Rica de la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821 Como cada año desde el 1988 Estados Unidos celebra el 15 de septiembre al 15 de octubre el mes de la herencia hispana para reconocer la historia tradiciones y contribución a la sociedad y cultura americana de las comunidades hispanas así como su importante presencia en la población del país hoy en día la lucha por la independencia de México inició la madrugada del 16 de septiembre del 1810 bueno esto fue lo que nos platicaba don Ramón también en estas fechas en todo el mundo en todas las embajadas de México se festeja la noche del 15 de septiembre y el 16 de septiembre con una fiesta que se organiza prácticamente en todas las embajadas de México y fíjense que este año por causa del COVID así como en México fue una fecha triste aunque no por la independencia sino por esta pandemia así también lo fue en todo el mundo hoy estábamos viendo qué pasó anoche bueno anoche aquí tanto en México como en todo el mundo qué fue lo que se festejó déjeme buscar aquí la información porque en en el mundo pues fíjense qué cosa tan bonita en Dubái uno de los siete emiratos en los emiratos árabes se prendió la torre más grande del mundo pues casi mide un kilómetro la prendieron con la bandera de México y esto pues para mí y para todos los mexicanos fue una cosa hermosa muy bonita se compartieron estas imágenes déjeme buscar la imagen que de seguro la he de tener de tener por acá ahorita la encontramos y si no la encontramos la sacamos esto fue en el Zócalo que por cierto don Ramón en la fiesta hubo mucha comida de la comida típica mexicana mientras estoy buscando la imagen me platicas un poquito de cuál es la comida que típicamente se se acostumbra tenemos que se acostumbra que el pozole algo muy propio como podemos ver allí que la mayoría de los hogares se acostumbra los tamalitos en fin cada quien según sus posibilidades hace estos alimentos también los tamales también tamales que son like que no son los like aquí en Hidalgo si desde luego en fin cada quien ahorita pues eso es lo que antes se estilaba pero hoy pues las posibilidades económicas ya están más restringidas y pues sabemos que no estamos en la misma bonanza de que otros años bueno don Ramón no encuentro la imagen que seguramente por ahí anda pero después de que la embajada de México en los emiratos compartió las imágenes con un texto que decía con motivo del 210 aniversario de la independencia de México y como un gesto del excelente estado que guardan las relaciones entre nuestros países el Burj Califa se viste con los colores patrios pero no sucedió aquí me dirijo a todos los paisanos ahora si de que o la raza a toda la raza que están en todos los países del mundo que se comuniquen con nosotros y nos platiquen si hubo alguna festividad o alguna celebración porque hasta donde yo pude investigar en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores el único comentario que dicen que se llevó a cabo este 15 de septiembre una conversación virtual entre el canciller Marcelo Ebrard y 10 embajadores y cónsules generales mexicanos en el mundo organizada por la dirección ejecutiva de la diplomacia cultural el objetivo de la reunión fue reafirmar el compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la representaciones diplomáticas con la vinculación con las comunidades de mexicanos en el exterior en el contexto de las fiestas patrias pero creo que también hubo una conversación o una festividad virtual en Polonia del embajador de México en Polonia eso es lo único que supe de ahí pido a todos que nos están viendo ahorita en todo el mundo pues comuníquense con nosotros ya tienen todos nuestros datos déjenme pasárselos otra vez estamos estamos en la calle guzmán mayor número 101 a colonia centro norte actopan por el whatsapp 772-104-89-96 y por correo al san vivo tv arroba gmail punto com también por youtube por sus comentarios que por cierto muchísimas gracias por los comentarios que recibimos después del primer programa pues obviamente puros amigos que siempre nos veían no nos dijeron nada malo más que felicitaciones y que qué bueno que están de regreso y dónde están los demás pues los demás ya se están comunicando poco a poco se van a ir reintegrando con nosotros les recuerdo comuníquense con nosotros por favor si gustan el san vivo tv arroba gmail punto com o al whatsapp 772-104-89-96 también por los comentarios en youtube no sé si quieres comentar algo don ramón pues hacer la invitación como lo comentan a todos los amigos aquí de actopan que sepan que ya estamos nuevamente aquí haciendo la labor de comunicación y les pedimos que se la hacen con nosotros para que así tengamos una comunicación alguna información que quieran darnos no sé hay muchas cosas este es el medio precisamente para que hagamos esa interacción nosotros vamos a estar saliendo hasta donde se nos permita del diario aunque sea unos 30 minutos y así lo amerita unos 60 o más minutos para pues darles a conocer lo que está sucediendo aquí o afuera de méxico con nuestra raza que se encuentran allá que se comunican con nosotros que por cierto muchos se comunicaron para que si quieren mandar saludos o cualquier otra otro mensaje pueden salir con nosotros directamente por medio del zoom skype o como ustedes lo quieran y mandar su mensaje a través de esta plataforma que es el youtube y el programa o la raza bueno pues don Ramón estaba platicando hace rato que hoy es miércoles y miércoles es día de plaza aquí en actopan y desafortunadamente la plaza el día de plaza ya no es como lo fue anteriormente así es tenemos en esta imagen precisamente que hay espacios precisamente para no saturar y se le ha dado de preferencia a las personas que venden alimentos tenemos por allí gente que está ahora dando gel está pidiendo a la gente que pues conserve la zona a distancia en fin muchas cosas han cambiado en relación a este tianguis tradicional desafortunadamente don Ramón todavía hay gente que no utiliza el cubrebocas y precisamente hoy el día de plaza no sé si te has fijado hace rato que estaba lloviendo quisimos sacar un video pero la lluvia ya no nos lo permitió pero todavía hay gente que no usa su cubrebocas es exacto ellos algunos están inconscientemente todavía no creen de este problema de salud vemos que están siguiendo el ejemplo de otras naciones y ya están dándose cuenta de que por no cuidarse ha habido mucha gente que se ha enfermado que ya los hospitales están saturados que ya no hay forma no hay la gente que está enterrándolos ahí no se da abasto en fin situación de esto que se está dando globalmente ayer hablábamos de la princesa de España que también se contagió en la escuela y hoy tenemos información de muchísimos más en las escuelas que se están contagiando y el contagiadero ya el rebrote y para que les platico espero que ustedes que nos están viendo y escuchando en sea en España o en cualquier parte comuníquense con nosotros y platíquenos si allá las escuelas fueron abiertas si hay rebrote que está sucediendo porque pues créanme que nos interesa mucho saber sobre este tema don Ramón si es cierto también les sugerimos que gente que esté fuera de su patria que es México que han sido incluso atrapados por esta situación que no hay vuelos que no hay forma de regresar pues que también nos comenten cómo les está yendo y si tienen alguna familia por aquí a ver si tenemos la oportunidad de comunicarles que están ustedes bien y pues eso es lo que queremos de ustedes para nosotros para que este proyecto salga adelante y en lo que podamos contribuir estamos a sus órdenes mucha gente me comentaron me comentaron el día de ayer y hoy sobre la gente que está padeciendo por esta pandemia aquí en nuestra región por lo menos en las comunidades de Actopan que don Ramón y yo pues conocemos ya varias personas que si no tenemos una dirección para que se manden ayuda de tipo alimenticio para esta gente les vuelvo a dar la dirección de nosotros es en la calle Guzmán Mayer número 101 a Colonia Centro Norte de esquina con calle Jiménez estamos a una cuadra del parque El Salto y a media cuadra del centro electrónico del señor don Ramón el Sony así que los todos los de esta área ya saben donde estamos posteriormente me preguntó una señora si tenemos alguna cuenta que podemos proporcionar cuenta bancaria pues voy a poner momentáneamente la nuestra que es en Bancomer 012 2900 149 557 466 8 5 aquí va a estar el número de cuenta por si alguien quiere mandar alguna ayuda económica o no puede mandar lo que se ha propuesto desde el principio que sean ayuda alimenticia pues con todo gusto nosotros filmaremos y llevaremos estas ayudas y también el día de hoy don Ramón vamos a hablar sobre muchas llamadas que nos llegaron referente a la prepotencia fíjate que este tema hizo mucho mucho eco me habló me hablaron varias personas para decirme que han pasado por la prepotencia pero sus casos más bien se refieren más que a la prepotencia a la corrupción y la corrupción aquí en México y que mucha gente está hablando actualmente sobre este tema pues les quisiera decir algo sobre la corrupción antes de regresar al tema este mal está en todo mundo y no nada más en México hay una lista de países donde hay casi cero corrupción y va la lista doscientos países hasta llegar a los países más corruptos les voy a dar una pequeña lectura para que tengamos una idea y no seamos tan exagerados de que México es el país más corrupto esto es falso en México si hay corrupción pero todavía hay países mucho peores así como hay países mucho mejores de los países menos corruptos número uno nada más voy a dar los primeros cinco Dinamarca Nueva Zelanda Finlandia Suecia y Suiza esos son los países menos corruptos de los países más corruptos los peores cinco el número 180 es Somalia Sudán Siria Yemen y Venezuela ellos se encuentran en los números en los peorcitos en la corrupción México se encuentra en el número 131 que no está nada mal es un número alarmante pero creo que aquí en México según las estatísticas se preocupa más el mexicano por la seguridad que por la corrupción hay países podríamos poner esta lista posteriormente por el momento pues nada más les quiero decir este el presidente se está preocupando por combatir la corrupción que es algo que aplaudimos todos que queremos todos y es algo que creo que quedará y debería de quedarse en la historia de México para que nunca jamás vuelva a haber corrupción o los niveles de corrupción que actualmente tenemos en México ojalá ojalá y podamos mejorar el ranking de México en las corrupciones ¿qué te parece señor Ramón? de hecho el presidente cuando andaba en campaña era uno de sus eslogans precisamente él se daba cuenta en el corrido que hacía en toda la República Mexicana la situación que estaba viviendo y lo decía continuamente pero como que no lo creíamos hasta que hoy hoy se están dando otras situaciones y hay una información que en donde quiera había problemas de esa naturaleza y pues ahora sí están mucha gente ya en el entendido que van por ellos y ni modo si la hicieron la van a pagar que la paguen apenas así es y regresando al tema de la prepotencia pues la prepotencia fíjate don Ramón aquí hay una cosa que que se vive a diario y se encuentra aparte de los servidores públicos aparte de los gobiernos también y en número muy grande en las escuelas en las escuelas desde los directores hasta los maestros hay corrupción y prepotencia increíble recuerdan ayer el tema que habíamos hablado de la maestra la famosa maestra Elvia que corrió más bien humilló a un alumno que estaba estudiando vía internet en la banqueta porque Rafael que no quiero dar su apellido pues ya no alcanzaba a entrar adentro del ciber bueno como Elvia prepotencia hay muchísimos otros en el trabajo hay muchísima prepotencia y desafortunadamente aquí en el trabajo donde humillan al empleado no sé si te acuerdas Don Ramón del el surcoreano una empresa surcoreana que sacaron videos aquí del empleado del empleado que pateaba a los empleados mexicanos si desde luego yo tuve oportunidad precisamente de acudir a una de esas empresas que por cierto ya no está ya la cerraron son de esos capitales golondrinos que llegan se estacionan y recuperan la inversión y se van simplemente de la noche a la mañana pero como humillan mientras definitivamente nos tocó ver incluso ellos organizaron una fiesta y veíamos como los directivos de esa empresa sobajaban a los empleados mexicanos desgraciadamente por necesidad soportaban esas situaciones pero si muy groseros no todos pero que los hay los hay y de esto se trata precisamente de combatir esta prepotencia sea quien sea hay que denunciarlo don Ramón ya no hay que mira aquí tenemos la imagen del tío Trump Donald Trump que es uno de los más prepotentes que existen en la historia será muy inteligente muy negociante lo que tú quieras pero no deja de ser un personaje muy prepotente y muy racista más para los mexicanos también hablamos de los empleados de las tiendas este es un tema que mucha gente sufrimos por este por esta prepotencia de algunos de los empleados tan solo en las tiendas de autoservicio y aquí en la región de Hidalgo me he topado con muchos empleados que se creen wow pero dueños del corporativo y lo peor de todo es que muchas veces los denuncias y no hacen nada el corporativo simplemente no hace nada porque ve tú a saber esto sin dejar de mencionar las pequeñas tiendas que es un problema que se ha hablado mucho de los empleados que no tienen ganas de atender al cliente deja de decirte que algo similar pasó eso fue en una tienda de electrónica en México que íbamos a surtirnos por allá bueno apenas íbamos a dar el primer paso para entrar y decía no, no hay pero como no hay si todavía no lo digo ni lo que voy a comprar así de ese tamaño el famoso no hay el personaje de don Héctor Suárez esto tarde que temprano tuvo que saberlo el patrón y esta persona fue amonestada definitivamente pues no estaban haciendo su trabajo como debiera y pues tuvieron que tomar cartas en el asunto como dice uno literalmente si no se denuncia don Ramón ni se entera el dueño y de repente bajan las ventas y se están rascando la cabeza ¿por qué será? y más en esta temporada de pandemia que más se necesita pues al movimiento económico no se vale no se vale que estos empleados se sientan dueños de estos establecimientos y a final de cuentas toda la economía se ve afectada y también quiero mencionar en las escuelas en toda la república si usted ha tenido alguna algún incidente alguna historia que nos quiere platicar tanto de maestros como de directores en las escuelas universidades que se sienten los dueños de estos establecimientos aunque hay algunos que si lo son y los han humillado pues platíquenos nos va a dar muchísimo gusto sacar esto a la luz pública y que se entere la gente ¿qué tipo de docentes o de autoridades de escuelas o universidades tenemos? no sé si tú has pasado por algo o has tenido algún incidente en lo personal no pero sí sabemos que no todos desde luego vaya van a decir que podemos generalizar no si hay buenos maestros con ética pero si hay alguno que otro que por ahí va a desencadenar sus problemas que trae personales porque se da esa situación estamos pasando por problemas de toda índole y bueno cuando llegamos al salón ¿con quién? ¿quién nos va a pagar? con los jovencitos así es así es y aquí en Actopan pues me llegaron dos casos que poco a poco vamos a estar mencionando no con el afán de atacar sino que queremos mejorar queremos acabar con la prepotencia que de verdad es un mal peor ahora sí que peor que la corrupción porque es matar la economía y es matar que los alumnos terminen sus carreras o sus estudios y esto es un problema de verdad que nos ataca a todos pues yo creo que para el día de hoy ya que es un día festivo venimos únicamente para hacer este pequeño programa el día de mañana vamos a estar nuevamente con nuevos temas don Raúl quieres decir algo sí nuevamente reiterar la invitación que se pongan en contacto con nosotros para que de esa manera nos sugieran incluso algunos temas en especial alguna información alguna denuncia que se vale podemos tantas cosas decir que se está tirando el agua de tal parte tantos días y que no se ha atendido así mismo pues hay muchas cosas que solamente ustedes las viven entonces para eso estamos nosotros pónganse en contacto con nosotros esa es la la invitación y recuerden que cualquier ayuda que puedan dar será bienvenida sean bienes sea comida sea lo que se pueda mandar con todo gusto esto lo vamos a estar repitiendo durante todo ese tiempo que la pandemia va a durar yo creo que esta pandemia sí va a tomar su tiempecito no es a principios del año que entra se acabó ojalá y fuera así pero no va a ser así yo creo que sí se va a alargar y mucha gente ya está sufriendo por estas consecuencias de la pandemia les reitero que nuestra dirección es calle Guzmán Mayer número 101A en la colonia centro norte de Actopan Hidalgo se pueden comunicar con nosotros a través del whatsapp 772-104-8996 y a través del correo electrónico sanvivotv arroba gmail.com y también a través de facebook sanvivotv cualquier comentario quieren participar con nosotros son más que bienvenidos yo de mi parte pues ya me despido don Ramón nos despedimos nos vemos el día de mañana primero Dios si es que todo sale bien bueno pues a seguir los festejos simplemente tranquilamente a comer pozole a seguir lo que quedó de ayer y ahí les encargamos amigos de Actopan que sepan que estamos nuevamente para servirles a ustedes díganles a sus vecinos a sus amigos que se pongan en contacto servidor como siempre ya saben tengo muchas imágenes que traerles nuevamente ya que tuvimos la oportunidad de asistir a diferentes eventos en donde había grandes volúmenes de gente que a lo mejor gente que pues están ustedes y aquí se van a ver nuevamente tenemos no se imaginan la cantidad de eventos que tenemos y poco a poco los iremos sacando bueno por mi parte les agradecemos damos gracias a Dios que estamos vivos que vamos a seguir adelante cuídense por favor esta es una súplica cuidémonos la verdad que esto es una realidad ya ayer decíamos que vamos a estar continuamente mencionando lo de la pandemia porque esto nos está pegando con mucho hemos tenido conocimiento de amigos incluso que estuvimos trabajando aquí con ellos y ya se fueron no sabemos como se contagiaron pero el hecho es que ya no están con nosotros ya hablaremos de este tema también del contagio pero en programas en futuros programas así es gracias don Ramón gracias a ustedes por haber estado con nosotros por su preferencia por sus comentarios y nosotros nos vemos aquí el día de mañana Dios mediante nos vemos en el próximo